Y ahora que las gracias del Padre, la comunión del Hijo y la participación del Espíritu sea con cada uno de nosotros y con todo el pueblo de Dios, que alaba y glorifica su santo nombre desde ahora y para siempre. Hermanos y hermanas, parafraseando el sermón que el pastor nos acaba de enseñar. Todos y todas somos hijas e hijos del buen pastor. Yo sé que algunas veces tenemos problemas con personas que no hablan del idioma, que no comen lo que nosotros comemos o que no huelen como nosotros lo comemos. Esta historia me la trajo mi nieto de la India y yo le digo, ¿y cómo te puede ser bien? Esto ha hecho dolor. Y yo le digo, eso es parque, esto vino de Dios, tú también venías, ¿sí? Porque no me come leche y toma leche y come queso, así que uno tiene productos también diferentes para ellos. Hermanos, los blancos y los neros, los afroamericanos, son nuestros hermanos. Amén. Vamos a practicarlo en este mundo. y más que todo vamos a enseñar a nuestros jóvenes y a nuestros niños que la gracia y la paz de Jesucristo esté con cada uno de nosotros